Y seguimos hablando de este rubro, el Secretariado Uruguayo de la Lana lleva adelante un proyecto genético con el fin de lograr una raza prolífera con un fuerte componente carnicero. Para ello la entidad desarrolla un programa piloto que incluye el cruzamiento de las razas Corridal y Merilin. La iniciativa cuenta con el apoyo de las sociedades de criadores de ambas razas y de 6 cabañas en las que se lleva adelante los cruzamientos en modalidad de prueba piloto. Según comentó el genetista del Sur, el ingeniero agrónomo Diego Jimeno, el programa apunta a lograr un reproductor con alta prolificidad, con la alta prolificidad del Merilin y con la excelente aptitud carnicera del Corridal. Ampliamos. Lo comenzó en línea trayendo la finish al país y la milcha. En el 2006 con un trabajo en conjunto con Central Lanera empezaron a probar estas razas con razas locales como la Corridal para ver cómo las cruzas producían más corderos. Lo que estamos ahora haciendo con cabañeros Corridal, el Ciedac y después también hay una majada que hay para Sistema Intensivo de Carne en línea 33, es unir esfuerzos para seguir estudiando la inclusión de genes de prolificidad sobre la Corridal. Entonces, lo bueno de esto es que hay una demanda de los cabañeros para investigar. Si a qué llegamos todavía podemos llegar a una nueva raza Corridal, con genes más prolíficos, pero por ahora estamos viendo qué hacemos. Pero lo apoya la Sociedad de Creadores Corridal y hay seis cabañas que están naciendo más o menos parecido a lo que hacemos nosotros. Capaz que nosotros tomamos más medidas porque tenemos más facilidad para eso. Y la Merilin pasa exactamente lo mismo. Hubo un cabañero Merilin que quería ver cómo mejorar la lana Merilin con la inclusión de genes de Merino y ahí también vimos la posibilidad de ver cómo se contaba con el finish. Entonces, estamos viendo. Hoy como yo ya hablaba hoy, ninguna raza es buena en todo. Y cuando uno incluye la prolificidad del finish, posiblemente la finish está poco adaptada al medio y capaz que tiene más mortandad y tiene peor conformación que estas dos razas que estamos usando. Entonces, yo le hacía una similitud cuando uno se casa, compra un paquete, está la suegra, el suegro, los cuñados, hay cosas buenas y malas. Y bueno, las razas tienen cosas buenas y malas. No hay ninguna que tenga todo bueno. Y bueno, cuando incluimos genes finish, como decía hoy, la conformación también la vamos a bajar. Bueno, cuando inclusimos Merino arreglamos muy bien la lana, pero capaz que también la conformación la estamos jorobando. Entonces, esto es lo que estamos observando qué pasa cuando metemos el paquete. Entonces, capaz que mejoramos mucho en otro, emperamos mucho en otro y el balance es negativo o positivo. Entonces, es una experiencia que a su vez hay cabañeros que la están haciendo. Entonces, entre todos, el Zul, el INEA, los cabañeros de Correal por un lado, de Melín por otro. Después nos vamos a reunir y ver los resultados y ver qué posibilidades hay en el futuro de hacer algo nuevo o no. Esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea.